que trancha compis este pues vamos a continuar lo que les había comentado sobre el daño que se acumula si es cierto pero para este garuga con el que peleamos no se acumula porque porque la misión era matar veloz y preis no hacerla del garuga entonces pues de nada sirvió ahora pues ahora si vamos a intentarla voy a ir bien armado para bajarle la mayor cantidad de vida posible y ya en la segunda vuelta para matarle a su peor entonces me echamos 5 filetes pedras de afilar vamos a llevar un punto de pie vamos a llevar 7 y tengo la habilidad hice la habilidad de auto sepumir entonces es cierto entonces vamos a ver vamos a ver si se dan cuenta ya tengo 4 gatitos los golpes que le dimos en el anterior video pues por eso fueron en balde porque ahorita va a salir un yangaruga nuevo entonces si logramos hacerle suficiente daño en los 20 minutos nos va a decir que le damos la misión y no creo que lo maten por el arma que trae pero lo mas seguro es que si lo paso si le bajo lo suficiente si me arribo pegándole tal vez en la que sigue sea muy 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 rápido no 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 si no 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 Acuérdense que cuando uno le pega así, oye, si le baja uno daño aunque le rebote, pero es una diferencia de cuando uno le mete bien los tacos. Esa broma que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que este bicho es el menos veneno, pero me afecta muy poquito. No he visto ni una sola vez que es el veneno. No he visto ni una sola vez que es el veneno. No, 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 no. No hay gente de manera. Si, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está abriendo! ¡Aquí está abriendo! ¡Aquí está abriendo! ¡Aquí está abriendo! 10 minutos Esperemos ir bien Ya le matamos la cola No, no, no Parece que lo vi uno, maldita sea Oster, las orejitas ya se lo rompieron Quiero que vamos bien Hitbox 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 Mi HITBOX les comentaba ya que era bien Ahora puse guardia pero ni siquiera me pensé Me gusta el S.O.R xD 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué creen que no es el...? ¡Suscríbete! ¿Qué se puede hacer con este parásito? ¡Suscríbete! Yo creo que vamos bien. Les repito, no creo que lo mate, pero si lo le da bastante. Oh, 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 pero si no nos mata Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, no puede ser, maldito. Ah, no puede ser. Ah, no puede ser. Ah, el tiempo está por acabar, no sé cuánto tiempo nos queda. Ah, no puede ser, maldito. Ah, no puede ser. Ah, no puede ser, maldito. No veo absolutamente nada, no sé si va a acabar. Ah, no puede ser, maldito. 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 Maldita sea otra vez. Ah, 45 segundos. Pues bueno, Tuttle sí le hice bastante daño. Pues bueno, Tuttle hice bastante daño. Y bueno, no hay otro lugar a pegar otra vez. Pero salió aquí, ya me un combate, ¿vale? Dile, ya se lo siento. Lo siento de ahí. Si te fijan ahorita, a diferencia de la misión anterior, que era más bien matar a los hielos, yo creo. Me van a dar, en teoría, bastante... Este... bastantes piezas de este monstruo. No sé si se acuerdan que en el video anterior conocieron solamente dos piezas. Aquí debilizamos bastantes. Ahí está. Escamas como... Concha, 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 concha... Deja... Y cobrir... Una... Y crimen... Y me dieron las piezas. Este... Vamos a la granjita. Vamos a volver a hacer. Esperen, de verdad... No te voy a tomar esta vez. Vamos a agarrar los objetos... Y una cajita. Ok, vámonos. Vamos a ir hasta la 10. Vamos, 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 vamos... La 10... Venga, quítate. Quítate Ahí está Sabía que no estaba loco Entonces como según yo Le metí buen daño En la anterior Ahorita debe de caer fácil Vamos a ver Esperamos que no nos mate otra vez Vamos a pensar en poner guardia No, maldito Espera aquí Vamos a pensar en poner guardia No, 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 no me metí mal Aquí no es Es para acá Espera que avance las bolitas Ay, esos poquitos De la china Ah, malditos puertos No me dejaron pegarle Ya está, como completo Hay que sacar de ahí Porque ahí no veo Absolutamente nada Se tranquilizó Ya no está en furia No está en la Por igual la carne Bien, se va Hay un poco Un poco Y no Y no No Y no Y no Y no Y no Y no ¿Se puso guardia? Creo que ya se va, no. Uy, se me desafiló. Oye, me alancé los 3. Si me va a tener que desafilar. Que me pegue. ¿Que anda con mi botón? Alguien no le dio más a él Pero bien, está bien Tiene que tener mucho cuidado Recuperarnos 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 Recuperichar Vamos a meter dos espadas Y nada más Vamos perro No, no, no Uno, dos, tres Me di mal ahí Solo uno Uno, dos, tres Eso va Vamos a afilar Vamos a ponernos una ración Vamos a la ración Cuatro Es una más cómoda para pelear Vamos a poner Aperrer Uno, dos, tres Uno, dos, tres Oh, me apachurro Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos a ver ¿Suscríbete? 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 Pero es furia Vamos bien, vamos bien A ver si ando a la reggae Podemos comenzar a voltear luego ¿Le vuelve a voltear aquí? Bien, bien, bien No, 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 no Uno, dos, tres Ahí falló, creo que dos tajos Y de aquí Uno, dos, tres Como completo, bien Vamos a ver, vamos, bicho No es posible que al bicho me lo mate y a mi me baje casi la mitad de la vida con un ataque de esos No me lo he tomado en las patas Y se acababa de salir de furia Vamos a abrir las bolitas Vamos a abrir las bolitas Diez minutos Maldita sea A ver si no me das el combo Ojo, maldita sea A ver si no me das el combo Ojo, maldita sea A ver si no me das el combo Y se me desafiló esta porquería Ay, ahora sí, desgraciado No ¿Qué pasa? ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Aaah! ¡Yo se lo quito! ¡Aaah! ¡Yo se lo otra vez! ¿No? ¿Qué se fue? Ahí se quedó ¿Cómo así? No puede ser, maldito bicho Una pescincita ¡Eso! ¡Vientos! Casi se nos acaba el tiempo Me tardé como... ¿Cuánto habrá sido? No sé Se fueron 15 minutos Pero ahí está Se dan cuenta Me tomó dos sesiones Yo recuerdo que hace mucho tiempo Ya cuando tenía una buena arma Realmente con bastante daño Y una buena armadura En una sesión lo mataba En unos 15 minutos Hasta 10 Pero bueno amigos Ojalá les haya gustado Espero que no se hayan aburrido Les repito Las armas del garuga Y la armadura A mi en lo personal me gustan muchísimo Se me hacen muy buenas Además me parece que te incrementan El afilado Y no recuerdo bien Si te dan la habilidad de esgrima Que te sirve para que Los golpes Por ejemplo en este caso el garuga Aunque por lo general reboten Y ya no reboten Sin embargo El efecto del rebote Se sigue viendo igual No sé si me explico Pero bueno amigos Esta fue Ahora sí La misión del garuga Junto con la anterior La caben dos sesiones Y aquí me dio muy poquitas cosas Pero bueno Ojalá les haya gustado el video amigos Espero que se hayan divertido Suscribanse No se olviden Compartan el video con sus amigos Unense al juego Acuérdense de agregarme a mi canal Bueno a mi página de Facebook Para que yo les diga de donde descargar el emulador Es un emulador muy bueno Miren bien En todo el libro de record Es un emulador muy bueno Solo que si requieren un mando Un joystick Y pues bueno amigos Nos vemos a la próxima Que estén bien Que accidente